Estamos meditando el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Son los capítulos que explican la realidad del Reino de Dios en la misión de Jesús. Jesús da a conocer el Reino de Dios en sus actos, en sus palabras. Y hoy aparecen dos elementos dentro del acontecimiento que nos narra el Evangelio de hoy que nos pueden ayudar a revisar la fe que nosotros, con que nosotros percibimos a Jesús, lo seguimos o cómo lo identificamos en nuestras realidades de vida. Ahora, el primer aspecto, fíjense que para los discípulos el mar y la barca le eran familiares. Ellos, era su trabajo de costumbre. Pero, en esa realidad del mar y de la barca, hay un elemento importante que quiero resaltar. Y es, Jesús no está con ellos. Jesús se quedó en el lugar donde, orando, dice el texto. ¿Cómo es la vida del ser humano sin Jesús? ¿Cómo es la vida tuya sin el Señor? Y entonces, llegan los vientos, puede ser tambalear, llegan las dificultades, llegan las crisis. Pero hay una cosa aún más curiosa del texto. Y es que aparece el miedo como un signo de la incredulidad. Cuando no hay fe, recurrimos a la magia. Y entonces aparece la figura, no reconocemos a Dios como el que está con nosotros, a pesar de esas dificultades. Dice el texto, que ven a Jesús, pero lo ven como un fantasma. Entonces, recurrimos a esos signos que muchas veces desfiguran la realidad de Dios en nuestra vida. Y entonces, el miedo aparece como un signo que contradice la fe, que se opone a la fe. Entonces, usted ve como los discípulos, en esa realidad que ellos no desconocen, empiezan a poner en duda la fe. Vienen de un acontecimiento de fe. Ayer, ayer, la multiplicación de los panes. Y están con Jesús. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros de igual manera. Muchas veces podemos orar, podemos venir a la Eucaristía, podemos ir a los grupos de oración. Pero cuando llegan los momentos difíciles, se nos hace imposible reconocer a Jesús. Se nos hace imposible descubrir a Dios, incluso en las dificultades. Y no porque Dios las esté permitiendo. Y no porque Dios te esté probando. Todas las dificultades que uno a veces vive en la vida, es porque uno las ha buscado. Es porque usted las ha asumido así. Así las ha planificado. O así fue la decisión que lo llevó a esa situación. Y entonces, dice, nos hace difícil descubrir a Dios. Por eso, hay un aspecto que quisiera resaltar. Y es, ¿cómo aprendemos nosotros a descubrir a un Dios que nos acompaña en cualquier circunstancia de la vida? Dios nunca nos abandona. Dios siempre está con nosotros a pesar de las dificultades. A pesar de los momentos en los que la realidad pareciera adversa. Pareciera que todo, todo está en contra de mi felicidad. Entonces, usted tiene un problema y de repente sale de la casa y le aparece otro. Y después llega a la casa y encuentra la cuenta de cobro. Y encuentra la excusa del hijo que le llaman del colegio. Y después sale y le generan sospecha del marido. Y entonces empieza a encontrar una racha. Y usted dice, ¿qué me pasa? ¿Y dónde está Dios aquí? Y de repente, en el ruido, en el ruido que muchas veces tiene en la vida, no escuchamos la voz, ánimo, soy yo. Esa misma voz que escuchó Moisés allá, cuando le dice, yo soy. Es la misma voz de Jesús hoy, también para nosotros. Yo soy. El Dios que siempre está allí para nosotros. Es el Dios que nos puede ayudar a iluminar y a comprender cada realidad, cada circunstancia. Y eso es lo que tendríamos que aprender a diferenciar. Que ninguna dificultad, si estás con Jesús, puede acabar con tu vida. Hay un poder aún mayor. Hay una gracia aún mayor que la dificultad que puedas tener. Pero le damos tanta importancia a la dificultad, a las circunstancias. Mire, así como lleguen, así también se van. Y no acaban con la vida. ¿Cuántos de ustedes han vivido momentos difíciles en su vida? Y él dijo, hasta aquí llegué. Ya lleva 40 años fregando. Y entonces, y no pasa nada. Porque Dios siempre te sostiene. Porque Dios siempre te levanta. Porque Dios siempre te respalda. Porque Dios siempre está aconteciendo allí. Porque Dios siempre, siempre está acompañando cada, cada momento de nuestra vida. Y es ahí donde nosotros tendríamos que hacer un ejercicio de fe. De hecho, muchas veces se nos hace fácil descubrir a Dios más en las dificultades. De hecho, se nos hace, se nos hace más piadosa la vida. Entonces, yo conozco muchas personas que van, que cuando tienen muchos aprietos en su vida, y uno les dice, mira, hagas el rosario todos los días. Después uno les dice, vaya a la Eucaristía todos los días. Confieses, se lea la palabra de Dios. Lo hace todo al pie de la letra. Y lo tiene uno cada día más católico. Y entonces, uno dice, pues, quizás uno puede descubrir un signo de Dios ahí, pero, pero, que lo haga con convicción. Si lo hace movido por el miedo, ahí no hay fe. Y eso pasa la dificultad y no vuelve más. Ya, consiguió el miedo delito. Entonces, el Dios es como el Dios Jumbo, supermercado Jumbo. Uno lo va cuando necesita algo de allá. El resto, ni me acuerdo que existe. Entonces, hace dos semanas, que anunciaban por las redes sociales el fin del mundo. Ese viernes tenía la iglesia así. Así. ¿Será que necesitamos el miedo para acercarnos a Jesús? Jesús no funciona así. Porque cada vez que hay algo en la vida de Jesús, Jesús primero no te compromete, te dice, vete, vuelva a pecar, vete, tu fe te ha sanado, vete. Que se conceda lo que pides. Eso es lo primero. Dios no nos quiere gente atada a nosotros. Nos quiere allí, atados. Atados a muchas cosas que nosotros mismos nos la ponemos. Dios nos quiere personas libres. Y entonces, y en ese ejercicio de libertad, es necesaria la fe. Porque el miedo es todo lo contrario. Todo lo contrario a la experiencia de una fe viva. La viva que nos hace vivir sin temor, que nos hace vivir en el amor, que nos hace vivir en libertad, que nos hace vivir en esperanza. Eso es lo que da la fe. El miedo nos paraliza. El miedo nos encierra. El miedo nos da, nos da, nos hace perder la esperanza. El miedo nos hace imaginarnos cosas. El miedo, y no cosas buenas siempre, el miedo nos paraliza. ¿Cuántos padres de familia, por miedo a que los hijos les digan que son malos, los hijos no los corrigen? Están paralizados. Y están viendo que el hijo en el error, pero no lo corrigen, porque tienen miedo a que les digan, usted es malo. Entonces, el miedo es el lenguaje contrario. Contrario a la fe. El lenguaje es el lenguaje de la incredulidad. Ustedes tienen correos electrónicos, ¿verdad? La mayor parte. Todos son cibernéticos. Y a ustedes les ha llegado a veces, o tienen redes sociales, ¿verdad? Y les llegan a sus redes sociales, a sus correos, estas frases. Envíe este correo a 40 personas, porque si no a las 12 de la noche, la suegra se le tuerce. Y usted empieza a buscar 40 contactos. ¿No? ¿Cómo? Oye, o si no, la envía para que la suegra se tuerza. Y entonces usted hace eso. Y entonces usted viene y dice, hombre, vivimos una cultura del temor, del miedo. Y en esa cultura del miedo, nosotros contribuimos a promoverlo. Y empiezan a buscar y a mandar. ¿Qué pasaría si hacemos una cultura de la fe? Y donde nosotros hiciéramos ejercicio de fe frente a X o Y situación. Llegas a un lugar y con una sonrisa o con un saludo cambian la vida del otro. Una cultura de la fe. Y vamos evangelizando. Pero cuando vivimos sometidos a los miedos, cuando vivimos nosotros promoviendo el temor, yo no entiendo, yo no entiendo en grupos o grupos o sacerdotes que nos, que se valen de esa cultura del miedo para tener sometido a personas ahí. Miren lo que hace la brujería. La brujería hace lo mismo. Y le déle esta pócima a esta persona y si no, si no se la da así, a usted le va a pasar. Y la gente queda paralizada. Y creyendo que eso tiene más poder que Dios. Y entonces empieza, y a la gente le encanta eso. A la gente, porque si no le gustara, no fueran a buscar brujos. No fuesen a buscar magia. ¿Quién les ha dicho que eso soluciona problemas? Al contrario, arma más problemas. ¿No? La gente tiene esa... Yo parto de este principio. Aquí en este puente, ¿quiénes tienen la dicha de subirse al Transmilenio? De los que están aquí, de los que nos escuchan. No sé, bueno. Se sube a este puente, siempre hay dos personas por allá repartiendo los volantes de una vieja bruja. ¿Verdad? Siempre. Y entonces, dice la inscripción. Yo la he agarrado para ver, porque eso me sirve para predicar. Dice así. Dice, este... Se amarran riquezas temporales o eternas. Se amarran maridos temporales o eternos. Imagínese usted. Y empieza, ¿no? Y un día, un día yo busqué la dirección. Le dije al Google Mac, no necesito ir allá. La casa de ese lugar, es tan terriblemente espantosa. Y no dice, si esta vieja tiene poder para amarrar riquezas, ¿por qué no le pega el baloto para arreglar la casa? Lo primero, si tiene tanto poder. Mínimo es soltera. Mínimo es soltera. Y si tiene tanto poder, ¿por qué no le trae a Brampit para que lo amarre? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? Como una señora que me decía un día, Padre, bendígame el agua. Y le dije, ¿para qué la quieres? Yo siempre les pregunto, ¿para qué la quieren? Porque si la quieren para brujería, no les va a funcionar. El agua bendita no funciona en la brujería. Entonces, me dijo, no, Padre, yo le voy a decir la verdad. Yo tengo un hijo que hace muchos años está postrado en cama. Le he llevado a médicos, a especialistas, he llevado hermanos del grupo Oración a orar por el sacerdote y no le encuentran nada. Y la vecina que tengo me dijo que conoce a una persona que me lo puede curar. Y entonces, yo lo llevé allá y me dijo que me lo curaba llevándole una botella de agua bendita. Entonces, yo vengo a eso, Padre. Entonces, le dije, dígale a ese Señor que si tiene poder para curar, que Él le bendiga el agua. Y fue la señora. A los tres días llegó de regreso y me dijo, dijo este Señor que si usted no le bendice el agua, que le va a mandar todos los males de mi hijo. Entonces, le dije, dígale al Señor que me los mande todos, pero yo tengo un Dios más poderoso que Él. Hasta el día de hoy ni un mal me ha mandado. Porque tengo un Dios más poderoso que eso. y eso es lo que el Evangelio hoy nos propone. Darle fuerza a la fe. Es saber que usted siempre está con Dios y Dios siempre está con usted. Y le vengan los problemas y le vengan las dificultades. Él, Él tiene siempre una palabra de fuerza frente a cualquier fuerza que pueda hacer tambalear tu vida. Pero tienes que entregarte a Él. Tienes que agarrarte de Él. Miren a Pedrito probando a Jesús. Si eres tú, hazme ir allá. nosotros podemos si tú estás aquí Señor, haz que me aparezca el número de la pared pintado y yo es el que voy a comprar. Si le pegó, bendito sea Dios. Si no, bendito sea Dios. Pero la fe no debe ser así. Mágica. La fe tiene que ser con convicción. Con certezas. Me llegó un problema. Dios no lo está probando. Eso es parte de lo normal de la vida del ser humano. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? ¿Usted no las tiene? Usted no se puede acostar si no deja todo listo para mañana. Dificultado. Y usted irá en torno a la dificultad. Usted no puede comer algo si no encuentra lo que busca, lo que quiere, lo que le gusta o no. Pero uno no vive en torno a dificultad. Usted no se pone algo, ropa, si no encuentra la que le gusta. todos pasamos por momentos difíciles, todos tenemos dificultades, problemas, pero uno no vive para eso. Su vida no gira en torno a eso. La fe te lleva a tener esa certeza de que esa dificultad venga como venga, pasará también. miren, miren los enfermos con fe. Que los enfermos que están en los hospitales, que tienen fe. A veces el visitador del enfermo de la pastoral de la salud vaya preocupado quebrándose los dedos y mástimes y cuando le abren la puerta y le dicen no le vaya a decir a mi mamá que tiene cáncer. Y queda uno más y entonces de qué le voy a hablar, qué le voy a decir. Y cuando encuentra aquella persona con aquella paz interior, con aquella certeza de que Dios está haciendo su obra, lo evangeliza a uno. Uno pensaba llevarle a Dios y Dios le llega a uno. Entonces, esa es la fe. Que usted descubra profundamente a un Dios que está en su vida. Un Dios que no le abandona. Un Dios que está ahí y que le dice ánimo, yo soy. es Dios presente. Era la, era, en el Antiguo Testamento era el nombre que Dios asumió, yo soy el que soy. Y cuando tú encuentres eso, en la palabra de Dios, en tu oración, es Dios acompañándote siempre, el que está ahí y hablarle con una certeza esa fe, no con miedos, porque eso te paralizará. Incluso nos asustaremos. Pidámosle al Señor que nos ayude hoy en este día a descubrirlo con esa fe profunda que nos lleva, que lleva a saber que podemos contar con Él a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas y dejar que Dios sea el que nos sostenga y nos levante siempre. Amén. Amén.